¿Sabes qué es la creatividad? ¿Te gustaría saber cómo ser más creativo? Aquí aprenderás las técnicas necesarias para soltar tu creatividad y dejar volar tu imaginación. Lo único que necesitas es conectarte a internet y de manera práctica y divertida, entenderás la forma en la que funciona nuestro cerebro para generar ideas cada vez más creativas. Este curso está creado para ti, que estás pensando a dónde postular. Queremos que vivas tu futuro con nosotros y conozcas la experiencia Isil. Isil, aprende haciendo.